Hola a todos, bienvenidos a mi primer gameplay de... Minecraft Dadle a like chavales para más episodios ¿Saben? La otra vez estaba viendo YouTube como cosa rara Y me salió un video de un tipo petando Minecraft de mil perras maneras posibles Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no le copio? Solo que hago otras cosas más e intento... Explotar a la verga mi PC del gobierno Gracias presidente Quizá salga algo cagado, quizá no, quizá no pase nada Y esté aburrido, no lo sé, pues Eso es como un kinder sorpresa Lo abres y te sale una mierda, o no O te sale algo súper chingón Hay que ser positivos, ¿sí? Por cierto, todo esto lo hice por Twitch Por si quieren ir a verme Y ya, solo si quieres ¿No? ¿No quieres? Bueno, igual gracias, ¿eh? Ok, tengo algo preparado para el día de hoy La verdad es que no... No sé ni cómo va a resultar esto Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo de que crashe no solo Minecraft Sino que crashe mi PC de sí Lo que voy a hacer es de que Hoy en YouTube me salió un video de... Un momento, no me acuerdo quién era Un momento Algunos centímetros más tarde Me salió un video de Gelo Llamado 25 formas de romper Minecraft, ¿vale? Eh, estuve viendo Y me pareció muy curioso Pero siento que faltaron algunas cosas Por ver Yo siento que si... Que si lo trasteo un poco más Puedo llegar un poco más profundo De lo que hizo Gelo Y, qué sé yo, crashearlo Más allá de lo que se vio En los clips que él puso Ah, sí Pues ya lo veremos Entonces, pues eso dice Como se pueden dar cuenta Acá tengo un blog de notas Yo le tengo todos los comandos que él usó Y unos más Que encontré en Google Eh, para poder lograr todo esto Ya suelo de entrar y ponerlo, ¿sí? Pero no solo estoy grabando video También estoy en directo Y me da miedo de que No solo crashe Minecraft Sino que crashe mi PC Y se vaya a tomar por culo el directo Pero yo creo que ya está En teoría debería funcionar Y eso, básicamente tengo miedo de eso De la PC también, obviamente Que explote aquí a la par de mí Por favor, no, no voy a explotarcito Quiero grabar un videíto Y no quiero que... Que nada Pero es algo que cada hombre Tiene que llegar a hacer en su vida En algún momento, ¿vale? Es parte de la pubertad Eso es parte de crecer, Timmy Entonces eso, básicamente Eh, voy a empezar ya una vez Ya no tengo ningún mod Tengo la versión Forge Porque más adelante voy a poner unos mods Eh, pero ahora no Sí, vamos escalón por escalón Single player Ignoren todos estos nombres que tengo De mundos Porque no importan Voy a hacer uno nuevo Y lo voy a hacer en modo creativo Y... A ver, se va a marcar Mi video A ver, y ahora Acá en Sit for the world generator Si agarro esta barrita acá Y pongo esto En teoría debería hacerse algo Tengo miedo Creo que no va a funcionar A ver La puta madre No funcionó A ver, sí Es normal que pasen estas cosas Es de los más normal Sí, no pasa nada Yo... Ya lo tenía previsto Porque obviamente Lo probé antes de Empezar a grabar Obviamente Pero, vale Si no funcionó el primero Va a funcionar el segundo ¿Sí? Mira, vale Lo que en teoría Debería estar pasando ahora De que todo lo que es tierra Debería ser TNT Pero no es TNT Porque, no sé Soy un pelotudo Pero si pongo esto Algo debería pasar creo yo Ok, sí De hecho sí lo tenemos Mira Se creó una pelota Y si lo pongo acá Vale Si tiene que ir haciendo eso Eh, obviamente Como soy un hijo de puta Voy a hacer más Hasta que mi PC no aguante Porque si no ¿Qué puto sentido tendría? Voy a hacer estas, ¿vale? Vale Y a tomar por culo Gente Esto debería de expandirse A... Hasta Júpiter, ¿eh? Mira eso Oh, papá Eh, escuché como la pesta Se notan los bajones de FPS, ¿eh? Se notan Pero nada más un poquito No, no tanto Messi, güey No mames Mira, ahí hay otra pelota Vamos a patearla Encara Messi, encara Messi, encara Messi Encara Messi, encara Messi Encara Messi Hostia, tú Bueno, pero aún así Minecraft no ha crashado, gente Creo que es momento ¿Saben qué significa eso? Significa que es momento de más Venga, vámonos al centro del bosque Donde hayan muchos árboles Para deforestar Vale, acá Sacamos todas Ok, listo Ya tenemos acá Unas cuantas bolas A ver Una foto antes de destruir todo el mundo A ver Y ahora solo le tenemos que dar A todo, bro Mira esto Saborelo Qué delicia Bro, pero todavía no peta mi PC Y todavía no peta Minecraft Así que Objetivo no ha alcanzado ¿Sí? Es... Es parte de esto Ok, sí ¿Sabes qué? Este mundo se va a quedar acá De momento Uf, todo se está quemando Todo se ve... Sí, se ve mal Se ve como el Amazonas No está bien eso ¿Sí? Ok, ¿qué pasa? Si nos damos opciones Y en... Frames Le bajamos a 10 FPS Ok, listo Yo creo que está bastante pasable Nice Ahora nada más Tengo que sacar Las bolas de fuego Y a tomar por culo A ver Chequemos Una, dos y... ¡No! La mandé a tomar por culo Bueno, todavía va bien Todavía se ve bien el Minecraft ¿Lo ven? Ya no baja más FPS Es lo máximo que puede hacer Para que bajaran FPS Siguiente prueba Singleplayer Creamos otro nuevo mundo Este mundo se va a llamar Mundo Mira, tengo una idea ¿Por qué no venimos? Nos alejamos de todo esto Y acá Sacamos un bloque Bueno, una cosa de... No me acuerdo cómo se llama Ah, espérate Se llama un bloque de comando Ok, ponemos este comando Ah, cabrón Creo que lo puse mal, eh Ah, no, mira Aquí está el bloque de comando Ok, y ahora Eh... Acá Ponemos No, no va a funcionar, eh ¡No funcionó! ¡Soy inútil! Espera ¿Cómo le hace? Checo el video A ver ¿Por qué no me funciona a mí y a él sí? Repetir Always active ¿Por qué no me funciona? ¿No está pasando otra versión de Minecraft? ¡No, amigo! No me jodas de que va por versiones A tomar por culo el video Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró Porque andaba solito A ver No funciona ¿Qué hice? ¡No, no funciona! ¿Algo es active repeat? ¡Oh! ¡Buah, amigo! Listo Ya lo hice Lo logré Creo Ya está, amigo El juego dejó de funcionar Se produjo un error inesperado Y el juego dejó de funcionar Lamentamos las molestias Pues sí funcionó, amigo Jaló chido Jaló chido Aguemos, güey Ok, siguiente forma de hacer que se rompa Minecraft Chequen esto, eh Les va a gustar Chequenlo Singleplayer Le hacen crear nuevo mundo Y este mundo se va a llamar Chupapinga, ¿vale? Creo que está bien el chupapinga I'm gay Ok, sí Ya está Este es Es un viejo truco Ah, ¿qué es esto? Ah, bueno Parece que hay un poco de TNT acá Pero solo un poco, ¿sí? Ay, ajá Bueno, voy a alejarme un poco Para ver cuánta exactamente Cuánta TNT hay Tampoco creo que sea mucha, amigo Bueno, mucha, mucha no es ¿Vale? Eso hay que decirlo Yo creo que mi PC se aguanta No, son Oye, ¿no has pensado en alguna vez La poca importancia que tiene la vida? No, nunca te han dado ganas De que mientras vas conduciendo en el carro Aceleras al mando poder Y volar en mil putos pedazos, ¿no? ¡Shut up! Que bueno, ahora sí lo vas a sentir, ¿eh? ¡A la verga, corre! ¡Corre, patejo, corre! ¡Corre! ¡Pagué! Ok, gente Eh, todo bien Sí, todo bien Vamos iniciando otra vez Minecraft Ok, es un puto mundo lleno de tierra Normal, ¿no? Tú dirás Ah, huevo, qué chingón Pero de repente, bro Realmente no hay nada abajo que la sostenga Así que con cualquier saltito Cualquier viento que sople Todo se va a ir a la mierda Y muy probablemente también crashe el Minecraft Pero bueno, o sea Hay que apreciar la verdad Por ejemplo, mira esta pequeña slime Está aquí Saltando No sabe la pendeja que sigue saltando Vamos todos irnos a tomar por culo No me importa Una mierda ¡Pendeja! ¡No, amigo! ¡Mocreativo, estúpido! ¡Ay! A ver Siguiente forma, ¿sí? Vamos a la siguiente, amigos Este chico Llamado Gelos El que hizo el video Puso un comando en el chat Para hacer que en lugar de nubes Hubiesen O sea, lo que tú quisieras, ¿vale? Puede ser que Haya antorchas Puede ser que hayan Mesas de crafteo Mesas de encantamiento Lo que se te ocurra, ¿sí? Solo basta con abrir la consola Y poner el siguiente código Este comando lo colocó él Pero nosotros vamos a poner Otra cosa, ¿sí? A ver Por ejemplo Mira, pan ¿Sí? ¿Cómo se...? Bread No, espera Creo que lo estoy cagando, ¿eh? Una eternidad más tarde A ver Vamos a ponerlo con yunque Sí, a ver qué onda ¡No, amigo! ¡Ya petó! ¡Ya crasheo! ¡No puedo! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Cayeron todos! ¡Amigo! No se mantuvo en el cielo Todo se cayó Mira eso No, amigo Checa eso Checa ¿Qué onda, loco? ¿Cuántos yunques hay? A ver Visualmente se ve como rico, ¿no? Se ve delicioso A ver Funcionará con arena, loco Uh, sí, amigo Mira Otra vez No, esto va a caer, ¿no? Mira eso ¡Mira eso! Ah, la mierda Es como nieve Pero de pobres Vale, esto funciona solo con bloques, ¿sí? Uh Se fue de agua Tengo miedo de qué va a pasar, bro ¡Tengo miedo! Pero voy a intentar, a ver ¡¿Qué?! ¡Mira eso! Ah, la mierda, bro Voy a meter, ¿eh? A ver qué onda A ver si está frita el agua ¡Ah, la verga! ¿Ya hay hasta animales? ¿Qué onda? Aquí ni siquiera habían peces Mira todo eso ¿Cómo se ve? ¡No! ¿Por qué? Perdón, cerdito Perdón Ustedes no son acuáticos Perdónenme la vida Se va a morir ese cerdo Pero quiero que sepa Que me culie a tu mamá ¡No mames! ¡No! ¡Por qué! ¿Qué pasa si ahora pongo lava? A ver ¿Cómo se decía lava en inglés? No me acuerdo Lava Ah, lava normal Soy un idiota Mira eso Bro, what the fuck Ni siquiera sé qué estoy haciendo acá Mira este mundo Ya está todo malogrado Todo jodido ¡Esta vaca está caminando en el agua! ¡Qué onda! ¡Maldita vaca! Dime tus secretos alemanes ¡Dímelos! Hello, your computer has vired A ver, para el siguiente experimento Tenemos Redobles, por favor A ver que no había redobles, bro No hay nadie aquí conmigo ¡Ja! Mira, hay un límite Es decir, por ejemplo Si estás en modo creativo Y te vas a la brujulita esta Y le pones egg de cualquier cosa Por ejemplo Algo que no sea malicioso Ni sea una posible amenaza para la humanidad Por ejemplo Eh... Un panda Agarramos un bloque Un stack de esto, ¿no? Y vamos a venir Y hacemos Más o menos una máquina de tortura, ¿no? O lo que a mí me gusta llamar Un apartamento japonés ¡Ajá! ¡Se mamó! Venga Le metemos un huevo Le metemos otro Y otro ¡Qué tal! La verga Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Vale, cuando pasa eso Es porque ya no caben más monstruitos Y por lo tanto El juego ¡Ay! Perdón, le caí encima a uno Perdón, perdón, perdón ¡Eres un monstruo! Entonces, cuando pasa eso Es porque ya no permiten más monstruitos Pero Como soy un defensor de los animales Y soy ex empleado de PETA Entonces Abre la consola Y pones el siguiente comando A ver Verga, no funcionó Eh... Debería de funcionar Sí, esperen Ya regreso Ya regreso Ya regreso Esperen Ahí está Ahora ya está A ver Ya está todo en cero Ahora te deja poner ilimitado ¿Sabes? Ahora voy a clickar hasta el fin, bro Hasta que se haga de noche Y voy a meter Un puto millón de pandas, ¿sí? Hasta que ya no se pueda más ¡A la mierda! Se le ha disparado uno, bro Vale, ya se me está laggeando un poco el juego Se me está laggeando un poco A ver Vale, ya, 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 ya Ya no más, ya no más Ok, entonces Ahora Viene lo bueno, ¿sí? Mira Ahora Te pones acá Y rompes uno Y prepárate para la explosión ¿Sí? Chega esto ¡Ah, la mierda! ¡Mira eso! Bro, sigue saliendo Es como una pistola de pandas ¡Oh, my God! Mira, dejando un león Los putos pandas Vámonos más lejos de acá Si hay un putero Ah, mira, aquí hay una aldea ¡Ey! Vale Si pones F3 más C En teoría el mismo Minecraft Dice que va a crashear, ¿sí? Mira, mira, mira El juego va a crashear En 5 segundos A menos de que suelte los botones Por ejemplo, ahora Lo solté Y no pasó nada Y si lo vuelvo a hacer Vuelve a decir de que Va a crashear en 8 segundos, bro ¿Qué pasa si lo dejamos En cero? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ah, vale, crasheo ¿Acaso no lo viste venir? Vale Eh, wow, amigo Apenas empezando Y ya va como a un FPS ¿Qué onda? ¿Vieron eso? Vale, básicamente Es un mod Esto no es un No es nada que tenga que ver Con la consola Ni nada por el estilo Simplemente es un mod Y funciona así Tienes que matar un pollo Ah, no, espera No era un pollo ¡Estúpe! Era Bueno, cualquier cosa Que estés acá matando Se va a destruir De forma realista, chica ¿Ves? ¿Qué? Esto no es Minecraft, loco ¡Mierda, qué chingo! Mira, ¿qué onda? O sea, a este ni siquiera lo toqué Sí, así lo mandó Dios al mundo Está al revés del puto árbol What the fuck ¿Cómo se verá esto con el diamante, bro? Creo que se va a ver igual que la roca Se ve exactamente igual Pero más rico O sea, hay como una mentita Da ganas de metérselo a la boca O en el culo también Ok A ver, ¿y si ponemos un chingo de dinamita Abajo de una montaña? ¿Y que explote a la verga? A ver, chequemos, bro ¡Con su permiso! Ok, listo Yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Rodea toda la montaña Creo que tiene que ser suficiente, ¿vale? ¡Oh, Dios! ¡Mira eso! ¡Holy shit! Y bueno, ya está, gente Hasta que la vamos a dejar Espero que se haya divertido bastante Ya saben que si pueden suscribir al canal Si aún no lo están Y también darle like Para simplemente apoyarme Y así seguir haciendo videos Y ya está Si sirven redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Para más contenido random Usar mi código Creador de Epic En la tienda de Fortnite O cualquier otro juego de Epic Natalán con doble N En la última N Y seguirme en Twitch Si no les grabo este tipo de videos, ¿vale? Gracias, gente Mua, mua Besos y adiós Opella, hey, ha, hello Postal de U.S. Got it, guapa, martinero Can't afford me bitches Cause they playin' like a cello Ay